Chuleta de cerdo con Coca-Cola, una receta fácil que combina con todo y queda deliciosa. Para empezar, utilizaré 600 gramos de chuleta de cerdo. Las pondré en un recipiente y las sazonaré con una cucharada de mostaza. Mezclaré. Y agregaré sal al gusto. Pimienta. Ajo y orégano al gusto. Todas estas especias pueden ser las que tú quieras. Voy a mezclarlo para que todo se integre. Antes de que se me olvide, dime de qué país o ciudad nos miras para enviarte un saludo especial. El saludo de hoy es para Alfredo Brito de Argentina y Edith Morales de De La Cruz, México. Gracias por ver nuestras recetas. Ahora. En el próximo video. ¡Gracias!